¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy episodio especial porque voy a abrir solo cajas de cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a comenzar. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y atención, punto número 1, os van a dar hasta un 7% extra en vuestro depósito. Y punto número 2, entraréis en un sorteo de un maravilloso cuchillo que hago yo el mes pasado. Uno de vosotros se llevó este Carambit Tiger. Tú veis cómo lo he enviado este mes. Toca el de un Bayonetta Slaughter, así que muchísima suerte. A la hora de añadir balance, tenéis varias maneras de hacerlo. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. Tenemos tarjeta, tenemos skins y por último tenemos criptomoneda. Así que dicho esto, chavales, vamos al lío. Vamos a abrir todas las cajas que podamos, ya que se me va de presupuesto, la verdad. Hay un montonazo de cajas. La más barata es esta de dagas. Vamos a ver si tenemos suerte. Veo por aquí un Fade, veo Doppler, Crimson Web. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo dagas no utilizo. ¿Por qué motivo Black? Porque es el único cuchillo que cuando lo sacas se te mueve la mira. Ya bastante malain tengo, como para que encima se me mené la mira. ¿Vale? 86 dólares. Aquí hemos palmado, si no me equivoco, unos 7 dólares. No hemos tenido suerte. Vale. La siguiente caja creo recordar que es esta de aquí. 99 dólares. Venga, va. Uy, veo mucha gente abriendo cajas así. Mófiles, está yendo bien. A mí no me fue tan bien. Bien, otras dagas, por favor. Luego vamos a hacer upgrade. Las cosas como son. No hemos perdido tanto dinero. Solo 2 dólares me sirve. Vale, vamos a ir ahora con este de 150 dólares. Y luego creo que toca el de Flip Knives. Vamos a ver. Venga, va, va, va. Tenemos que tener suerte. El Bayonetta me sirve. Son más de 150 segurísimo, ¿no? Bien. 221. Bien. Vamos ganando de momento, chavales. Confiamos. Vamos bien, vamos bien. Ahora toca el de Flip Knives. Como veis aquí, 150 dólares. Oye, un Autotronic, un Crimson Web, un Freehand. Sería increíble. Dame algo bonito, por favor. Creo que el Case Hardenet, a pesar de estar en tan mal estado, 188. Volvemos a ganar 30 pavetes. Y ahora creo que tocaban los que estaban aquí como al final. 159. Estas cajas no me suelen ir bien. No os voy a engañar. Vamos a ver si hoy cambiamos esto. Por cierto, os recuerdo que abriendo cajas participaréis en el evento donde tenéis balance gratis. Cajas gratis. Simplemente, chicos y chicas, por abrir cajas totalmente gratis. 201 dólares. Let's go. 43 dólares ganamos. Perfecto. O sea, de momento creo que llevamos un balance de más 100 pavos. Bien. Ahora toca esta de 180. Y nos quedan 353 dólares de balance. Solo Fade. Venga, va. No lo sé si he ganado, la verdad. 100 pavos. Aquí he palmado bastante. He palmado 80 pavos en esa puta caja. Hostias. Me queda poco para subir, como veis. 800. Bueno, es poco. Porque llevo más de la mitad, pero es muchísimo. Ahora qué caja tocaría. La de M9, ¿no? Venga, vamos a abrirla. Y luego podemos hacer upgrades. Y podemos también intentar vender skins e ir a por las cajas más caras de cuchillos. Vanilla estaría increíble, pero me va a tocar el chamuscado. 210. Hemos perdido 10 dólares. Creo que más o menos nos hemos quedado igual, ¿eh? Vamos a ver qué podemos conseguir por aquí. Este talón para... Bueno, hoy estaré, por cierto, streameando 100%. Vamos a darle a la derecha. Ahora estaré haciendo las misiones en el canal de Twitch y estrenar este cuchillo. Sería brutal. Sale a la derecha, chicos y chicas. Perfecto. Conseguimos este talón que creo yo personalmente que esto ya me lo voy a quedar, ¿vale? Después, ¿cuánto dinero tenemos? 800. O sea, 1100. Y creo que he empezado por ahí. Pues creo que no me voy a arriesgar mucho y simplemente lo voy a vender. Voy a hacer una burrada, la verdad. Creo que voy a vender esto, ¿vale? Y vamos a abrir las cajas más caras y a tomar por culo. Porque tampoco me voy a agregar a hacer upgrades y que se nos vaya todo lo que estamos ganando, ¿no? Vale, lo ocultamos. 700. Y creo que era así. Vale, creo que no está, ¿no? Las dos cajas más caras. Si no me equivoco. 300 y 400 dólares. Black Laminate. Veo... Joder, ¿se lo toca esto o qué? Blue Steel, Slaughter, Freehand. Os invoco. Bueno, ya si me toca el lore, pero claro. Esto es ridículo. Porcentaje que tienes. Venga, va, va. Vamos, 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 vamos. ¡Ultravioleta! ¡Ultravioleta! 200... Pierdo 30 pavos. Vale. Nos queda la última, que es la caja de mariposas. 425, 582. Última caja del vídeo de hoy. Y vamos a ver... Nos toca el zafa. Bueno, no, no, no. Ah. Si me hubiera tocado el otro, creo que hubiéramos perdido más. 300 dólares, chicos y chicas. ¿Cuánto nos vamos? 1.100. Más o menos nos hemos quedado igual. Yo creo que voy a hacer un par de upgrades, ¿vale? No me quiero flipar, la verdad. Vamos a hacer este primero. 72%. Y si nos sale bien... Oye, me tiro. La verdad es que las skins que me han tocado están bastante bien. Si no, no sale, pero parece que sí. Y va a seguir con los upgrade. Tenía tres oportunidades. Pues, chavales, yo por mi parte me retiro y voy a sacar este Damascus Steel. Así que vamos a ver cómo lo recibo. Y aquí lo tenéis, chicos y chicas. Le he cagado. No le he dado a grabar cuando lo he recibido. Pero básicamente aquí lo tenéis, el Damascus Steel recién fabricado. Que habéis visto cómo he sacado. Y ha sido un día de mucho sufrimiento. Son cajas muy caras. Pero si queréis que repita esto, pero con otras cajas de skin normales, reventad el botón de like. No olvidéis de positar con el enlace de la descripción. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.